Vamos a cambiar de tema y en este caso vamos a hablar de un plenario que se realizó en el Distrito Oeste donde los vecinos, donde los funcionarios van al barrio justamente y tratan de contarles los vecinos cuáles son las problemáticas y lo que necesita el barrio. En este caso, Distrito Oeste, el distrito más popular de la ciudad de Villa Carlos Paz, donde más gente vive, donde más necesidades hay. Entre el Distrito Sur y el Oeste, donde más necesidades hay en esta ciudad. Y está bueno que los vecinalistas, junto a los vecinos, los vecinalistas son aquellos que están agarrando justamente toda la información, son los que van charlando con los vecinos cuáles son las problemáticas de la zona y qué es lo que necesitamos. Bueno, los vecinos del Distrito Oeste estuvieron justamente hablando con los funcionarios del municipio. Esto es el resultado y estuvimos hablando con ellos. Vino todo el equipo municipal, parece bárbaro, lo hemos recibido. Bueno, tenemos varios proyectos que hemos presentado, presentado a los otros barrios. Y bueno, espero que se cumplan, esperemos que se cumplan los proyectos que hemos presentado. Bueno, es importante mantener estos espacios, ¿no?, de diálogo, para que, bueno, se pueda hacer a cabo todas estas cosas. Mantenemos el peso de diálogo, siempre, porque si no dialogamos, estamos en el horno. Así que, no, no, estaría en paz. Bien, bueno, contanos un poco, bueno, cuáles son algunos de los temas que se trataron. Más que todo lo que viene, lo que es respectivo a la seguridad, a los bandidos, todo lo que corresponde al municipio, más que todo al servicio público, pedidos exactos, puntuales, a los barrios. Bueno, ¿cómo ha resultado la reunión? No, bueno, la verdad es que muy satisfactoria, hablando de muchos puntos puntuales de nuestro barrio, de otros barrios también. Pero, bueno, sí me voy contenta, porque sé que muchas obras se van a realizar, y, bueno, muchos puntos que habían quedado en el tinte por realizar también. Ya me voy más tranquila y, bueno, ya los vecinos van a empezar a verlos. Hay muchas cuestiones que se comparten, pese a que son distritos distintos, o sea, barrios distintos, del mismo distrito. Sí, 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 lo que es tema seguridad, cloaca, sí, muchos temas se comparten con otros barrios. A lo mejor no son las mismas problemáticas, pero sí se comparten. El tema de todo de la inseguridad, ¿cuál es el tema principal dentro de los vecinos? Y, bueno, los muchachos que se juntan en la plaza, robos, ahora que pasó en el colegio, en el colegio Grimber, en el jardincito, es como que necesitamos que la policía esté un poco más, para que, bueno, para que no siga sucediendo este momento de batalla. Facundo, bueno, un nuevo plenario en este caso, que tiene como sede la quinta cuarta, ¿no? Exactamente, estamos finalizando el plenario del distrito de Oeste y Norte, sí, como un encuentro entre los funcionarios, el intendente y las autoridades vecinales del distrito para trabajar mancomunadamente, ¿no? Específicamente, este plenario en particular fue un poco un cierre del trabajo que venimos realizando durante todo el año, desde lo que fue el primer plenario, donde en ese momento el tema principal es, uno de los temas principales era iluminar y iluminación, ¿no? Que durante el año se fue trabajando, creando distintas herramientas, y con el anuncio del intendente desde hace un mes de crear el programa BCP y Norte, ¿no? Con lo cual habla del fruto que tienen estos plenarios de este encuentro para poder trabajar en herramientas, proyectar, y bueno, también, por otro lado, felicitar a las comisiones vecinales, ¿no? Que por la fecha que estamos, fin de año, siguen trabajando para el vecino, dedicándole tiempo y trabajo sobre todo, y seguramente en enero o febrero van a seguir trabajando, por lo cual eso no quiero dejar de agradecer y felicitar a los vecinos que acompañan las comisiones en los centros vecinos. ¿Cuál es la importancia de este tipo de instancias? Es muy importante porque tenemos un contacto fluido, ¿no? entre esas necesidades que ellos nos plantean en distintas temáticas. Hoy el temario principal fue luminaria, ¿sí? Y seguridad, como lo fue el primer plenario, ¿no? Que decía hace un ratito, que fue el mes de marzo, y eso nos permitió ir trabajando durante todo el año en distintas herramientas, como les comentaba. Yo creo que fue muy claro Facundo, como coordinador, desde la coordinación, hay un trabajo transversal de la gestión, hay un contacto fluido también con muchísimos de los centros vecinales que quieren trabajar y tienen en ese sentido un modelo de progreso para cada uno de sus barrios. Creo que este trabajo por secciones, con puntos en común sobre las problemáticas, es muy importante trabajarlo. Felicitar, como lo dijo Facundo, a cada uno de los dirigentes vecinales que desde el esfuerzo de esa cercanía nos traslada la información de situaciones que se viven en el barrio y obviamente las problemáticas comunes que son las cuales nosotros actuamos en base a esa información que vamos receptando. En definitiva, creo que esto complementa los plenarios con centros vecinales y secciones al trabajo en definitiva que tenemos día a día desde la gestión con cada uno de ellos. ¿Van a continuar con otros distritos? Sí, tenemos ahora, nos restan dos plenarios más, y en definitiva sería un poco la conclusión del año, pero también lo importante es la recepción de aquella información sobre aquellas cuestiones que los ocupan, los preocupan, y en definitiva, si lo trabajamos en conjunto, siempre la solución es mucho más fácil. Secretario, bueno, coméntenos, se están llevando obras en la Ruta 38, ¿verdad? En realidad nosotros estamos atravesados por rutas, nuestros accesos a la ciudad están atravesados por rutas que son jurisdicción, en algún caso, de vialidad nacional, vialidad provincial, o tiene la concepción de caminos de sierra o lo que es ruedas de acceso corto. Entonces, todos los años le pedimos siempre para esta fecha, le estamos pidiendo que realicen las tareas de mantenimiento para complementar lo que hacemos nosotros. En este caso, hoy, particularmente, la Dirección Provincial de Vialidad ha comenzado a trabajar en la avenida Cárcano, en Bacheos, está bacheando ahora en este momento Brasil y Cárcano, va a seguir a mediodía en Madrid y Cárcano, y van a ser los bacheos más importantes, el día de hoy, y después van a hacer un receso hasta el 9 de enero que van a volver con bacheos y posiblemente con pítulos. Lo que hace a la Ruta 38, que lo preguntaban, en realidad, esta tarde, parte entre las 18 y las 22, la Dirección Nacional de Vialidad, pero hoy tiene previsto realizar algunas tareas de mantenimiento en el Puente Negro, en la Junta del Puente Negro, que ya estuvieron trabajando hace un mes atrás, pero ahora se ha soltado algunos de los burones, y van a venir a reparar esa situación. También le tenemos pedido a Camino del Acierro, Red de Acceso Córdoba, a ver si nos hacen algo de pintura, de marcación horizontal, de todo lo que es la calle San Martín y Uruguay, estamos esperando que lo hagan. ¿Leías continuar? Sí, esto es constante. En realidad, nosotros comenzamos con todo lo que es la pintura y demarcación de la ciudad, todo lo que es el sector interno, ya lo estamos haciendo por la noche, preparándonos para la temporada, y al mismo tiempo le pedimos esta ayuda, o mejor dicho, le solicitamos que realicen lo que realmente tienen que hacer, porque es su obligación y su jurisdicción. Para destacar, son tiempos de discusión relativamente cortos, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que hemos sufrido este año una problemática compleja en cuanto a la variabilidad de costos y toda esta situación que todos conocen bien. Eso ha complejizado todo lo que es las obras públicas en general. Esa es la realidad. Y seguimos en Carlos Paz al Día con más información y vamos a hablar ahora de justamente los empleos de comercio y cómo van a estar manejándose principalmente los horarios, ¿no? Que muchas veces, había una época, yo recuerdo en una época, yo fui empleo de comercio cuando era joven, y un año estuve hasta las once y media de la noche. Once y media de la noche. He llegado a mi casa, me di un baño y me senté a brindar con mi familia que me estaba esperando. Digo, para que se dé una idea de cómo se trabajaba antes, cómo se trabajaba antes y la falta de respeto, en cierta forma, hacia los trabajadores de comercio por parte de sus...